pero acá tiene otra friderita queremos ver a ver si la niña puede hacer pastelitos tiene algo que decirle a Xiomara o al presidente Mel Zelaya verdad culebrero va a haber golpe de estado cante una canción ya perdido culebrero me vienen guangos los chismes vale que la leña está buena ahora Selly leña buena en de Tarzán y con la Oti hay que ir enseñando a la niña a echar tortillas cosas así buenas que pasó que se juega a ti leña a morir de donde Tarzán sacaremos a chancho loco de la barranca meteremos ese perro en la barranca está más loco que una cava de culebrero tocarte una canción o lo he visto ahora te le aguantas la culebrero de la mujer la cava de la barranca no 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 y el corrido el amaquero y el amaquero con cualquiera el colegas Se le abrió ahora Tiene que sellar No le echen mucha carne No le echen mucha carne Saludos a Yeca y a todo el personal de ayudas sociales A toda la familia, ayudas sociales A todos los que están viendo este video en vivo Con el culebrero Iris Dubón, a todo el mundo A Don Ramón Chica, Vanessa A Doña María Teresa A la tía anónima A todos nuestros amigos seguidores Lobito, tienes hambre ya, Lobito Ya van a estar, Lobito Se la había cantado ya, culebrero Que sí van a encontrar en un ahí Para más divertas que Más divertas que va, Lobito Este es de abrió, mira Es que le eche mucha carne O lo dele vuelta, ahora se le dice va a chucharar Una vez que se cocine se juega Pues el domingo Vamos a reventar una piñata, Lobito El sábado creo que es El domingo está cocinando a su niño, Baraceli El sábado El sábado es verdad Está de cumpleaños Lobito va a estar comiendo años Diez años va, Lobito ¿Hasta va a estar comiendo a tu niño? Hay que sacarle un pastelito a Lobito Para que vaya comiendo ya Si esos pastelitos son para ellos No, yo no como pasteles ya A mí ya me prohibieron todas las cosas de harina William Baker es el experto en comer pasteles A mí me jodieron culebrero Imaginen que el azúcar se me subió a 475 Ayer Mira hermano, tome calaico Hombre grande Tome eso Fiera que cagadal Tome eso, calaico Calaico, culebrero Calaico es buenísimo Entonces ahora me voy a evitar Yo andar comiendo cosas así de harina Si hay que comer de vez en cuando Pero hay que tratar de cuidarse Y así acabaron dos vidas en el pueblo de Trojella Y la 3.0 no se la sabe culebrero usted La 3.0 Vieron pasar una troca Buena rola esa culebrero Vieron pasar una troca de rumbo a la mosquitia Si Pero sería bueno que le diera un poquito ahí Y asustaron cuando la vieron Dijeron a troca Nos pasando por ¿Dónde es ahí? Y se le pegó a la policía No es decir que hay hombres de huevos Hay hombres de huevos Que van a explicar Mira Más la anciana 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 Tienen huevos Tienen huevos Va culebra Les va de pija Sí Sí Porque ahí son billetes Los que se juegan Capitales de billetes Nunca ha trabajado usted de guachimán De algún narco culebrero Pero si lo han buscado Una vez un compa Me dijo Usted quiere salir de la maldita 15 Pobreza que tiene Compa Me dijo Si está TR-15 Me dijo Y está hasta 45 Me acompáñame Tú Hace mi troca Ajá Yo voy a trabajar Y voy a reemplazar Y voy a reemplazar Tienes de hablar